Cucum Cumbia La Cumbia Esta noche Para dulces y cigarros Cucum Cumbia En Zapata Se va a ir de gira con el famoso El Gabacho Cumbia Cumbia Pero que Cumbia 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 Los niños de la calle Cumbia Lo nuevo de los nuevos Cumbia Cumbia Y escúchala Sabroso es Y dice Vámonos a la pista caballeros Cumbia Todas las chicas guapas Hermosas Toda la bandina Sánchez Julio Sánchez Isabel Lochó Gavir Sánchez José Luis Pichel Ciebre 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 Todos los chicos Y todos a partir la papa Cumbia 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 Ese Ricardito que es Cumbia Ciebre 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 Alguien que muere ¿Cómo se llama? Toda la banda de Santiago Sanicita Llegaron mis aigados En mi cabeza una gorra, en mi cuello un rosario Solo quiero saludos Para todo mi barrio, Ole Sars Que los salude mi vieja No te trajo una mata porque no la pude hacer No te trajo una mata de mata porque no la pude hacer Pero te trajo mis barrios roqueritos Los des a conocer La vía de la vía de la vía de la vía La organización roquerito de corazón famoso De todos Toda la familia saca Familia Juanelo La gata de New Jersey Siempre con papá famoso que los salude mi vieja Cumbia Cumbia Ya llegó mi compadre el pelón Báilale pelón Todos a Santiago Sanicita recordando su carnaval Toda la familia Merino Que baila el pelón Pelón Cumbia 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 Pero que Sabor Cumbia Ha hecho los tampones Ya llegó la sección primera Ignacio Gutiérrez Próximamente 2 de noviembre Santiago Sanicita Cumbia Así El saca Ya nos acompaña la bala desde New Jersey Allá nos vemos en New Jersey 11 de noviembre Toda la banda invitada al famoso jamón Cumbia Cumbia Allá nos vemos en el club patrón 11 de noviembre Toda la banda invitada a Brooklyn Nueva York Sonido con pala Luis Maser La cumbia El sonido famoso Cumbia Ahí viene la playera para el pelón Cumbia Todo Santiago Sanicita La familia Merino Cumbia Como dice Toda la sección primera Esos diablos Llegaron los kings Toda la banda Con famosos Todos los alestars Los traquis Y pura sección primera Ya llegó mi hermosa Nahona Y todos Huesos Huesos Ay, esa mi hermosa ¿No? Ay, esa mi hermosa Esa noche Saludos para Charlo Es Chivo La banda Hasta Huacaca Toda la banda De Tlaxcala Ay, güey Llegó Mejado El cometí Cometí Huesos La desbapanante Miriam Todos los huesos Y hay ganado El cometí Ahora le cometí Dice Sabroso Este es Miranopales Un saludo a mis carnales El masa Magui Esa va a ira Artemio Cumbia De parte de su carnal El capirito Toda la sección No le está Cumbia Se va a la cumbia Siempre hago famoso Gracias Para mis aigados Llegaron los pelusos Me digo USA Siempre Pura famosa La verdad Cumbia 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 Aracel y Casas Variar a luna Toda la perra vida Abuelito Sonidero Ya llegó mi compadre Él es Una famosa La vela Con Juan José Ahí está mi hermosa Sofi Ayer nos vemos En el gabacho El 6 de noviembre Así